¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buenas y todo aquí, soy ComiandoSego1. Hoy día estamos por fin con XDeFiAn. Tenemos por aquí la beta abierta que ayer fue, digamos, digamos, anticipada para la gente que jugó a la anterior, pero que sepáis que hoy a partir de las 7 en España, es decir, cuando yo suba este vídeo, dentro de unas 2 horas, 3 horas, podréis jugar todo el mundo a la beta, tanto en Play como en Xbox como en PC, lo que queráis, y es gratuito. Y además el juego va a ser gratis, con lo cual podéis probar el juego por fin, ya que la otra fue cerrada y tal. Así que si queréis ver cómo es el asesino de Koz, que lo llamo yo, ¿no? El juego que se supone que va a matar a Koz, pues aquí tenéis un gameplay que igualmente ya os digo lo podéis probar. Pero he de decir que han cambiado un poco la movilidad. Con armas largas como ARs y alguna cosilla del estilo, el muñeco se mueve súper lento. Incluso con sus fusiles noto que no te mueves tan rápido como antes. Por lo que me dijeron, es una especie de bug, al parecer, es lo que dicen, ¿no? No sé si es cierto, en plan de como que han tocado la movilidad sin quererlo del todo. Entonces, igual es que querían hacer el cambio y ver cómo reaccionaba la comunidad, pero no le acaba de convencer, ¿no? Así que veremos si echan para atrás, pero sí que es cierto que se nota que el muñeco a veces se queda un poco clavado. Y lo que la gente quería de este juego es la movilidad, así que claro, si se la quitan, ya la gente se va a cabrear un poco, ¿no? Pero el juego está bien, lo bueno es que es gratis, se parece como os digo a un Koz, lo más parecido que hice son Black Ops 4, lo he dicho muchas veces. Y es divertido, no está mal, para jugar con amigos mola bastante. Además, no tiene búsqueda por habilidad, o sea, las partidas son random. Te puede tocar un equipo muy bueno con esta partida a mí, o te puede tocar un equipo muy malo como me toco en otras partidas, ¿no? Y los enemigos tampoco es que fuesen ahí en plan increíblemente buenos, pero alguno por ahí que manejaba, ¿no? Así que jugando con la P90, un subfusil que va muy bien de cerca y de medias, ya que tiene muy buena movilidad y mata bien. Así que nada, gente, espero que os mole la partidita de Alex de Fallan. Y si queréis más, pues sabéis, un pedazo de like. Luego tendréis más Koz, no os preocupéis, más Warzone. ¡Al lío, gente! Debería mucha gente por aquí, ¿no? Escucho pasos. Tengo dos ahí. Bueno, eran tres, en verdad. A ver, eso es como un ACR me hubiese cargado a los dos y el tercero lo hubiese dejado tocado, yo creo. Porque el ACR ahí... Mira, de hecho hay una M4 aquí, ¿no? En el suelo. Un poco solito, si me quedasen a pillarla... Vale, ya está. Hay uno al fondo, lo he visto. ¿Otra vez? Buena. Un invisible el perro. Aguanto este pixel que estoy muy tocado. El invisible. Otro más, ¿no? Y detrás. Vale, ¿cómo vamos con la ulti? Tengo casi la ulti. Creo que me tradean. Ahora voy a tirarme la ulti. Pues wallhacks. Uf, la piña. Se me acabó. Muerte por venganza. Cortesía, profesor. Aquí veo más o menos con el pulso, ¿no? A la gente. Aunque buena la P90 ahí, ¿no? La piña que me acabo de comer también me hace rica. Un poco falso eso, ¿no? Ya me había ido, pero bueno. Tantos ahí. Ah, se quedó una bala. Los ARs de lejos me ganan, ¿eh? O sea, si me pega bien de lejos. Esos tíos ahí con la ACR que me hubiese cargado a tres por lo menos, ¿eh? Pero claro, luego la ACR no me permite hacer lo que estoy haciendo de cerca y media, ¿sabes? En plan, es muy lenta la movilidad que tiene y todo eso. Hostia, la araña. Estoy muerto. Igualmente la han matado, ¿no? Vale, parece que tenemos que intentar pillar B un poquito más y aguantar un poquito A. No están, así que hay simplemente que aguantar aquí. Voy a pillarme una R un momento. Por cubrir un poquito de lejos para ver qué tal. ¿Qué tal irá así esto? La M4 tampoco es que sea de lo más letal de lejos, ¿no? Por aquí había más, ¿no? Me viene por aquí. Oh, me mató el otro. ¿Lo mata? Vale. Digo, no lo maté. Como no lo maté, le he dejado una bala, tú. Y bueno, igual se había curado la chica esa, ¿eh? Vale, vamos sumando más. Esa piña no sé qué tal. Vamos a ir a rotar a B. Hay mucha gente por izquierda, ¿no? Por medio y tal, parece. No tengo el wallhack todavía. No hay wallhack que el UAV. Tengo uno aquí a la izquierda. No se iba a venir. No, ha ido por el otro lado. Lo de la araña de mierda, tío. Madre mía, ¿eh? Qué por culo. Qué por culo la puta araña, tío. O sea, debería... O sea, es que la cabrona te busca por todo el mapa. O sea, la tira en su base y va corriendo por todo el mapa, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí deberían cambiar un poco eso, ¿no? Oh, qué buena doble. Deberían poner que la araña tenga un rango solo de reconocimiento. Por así decirlo. Porque si no te sigue por todo el mapa. Este me estaba buscando, yo creo. Uf, qué borrada. ¿Cómo has perdido B? Si me ha ido, lo pillamos. No. Bueno, sí. ¿Ese me tradea? No, pero... ¿Compañero? No sé si llega esa piña. No, no llega. Hay otro, ¿eh? Le da un poco a ese. ¿Tradeado? ¿Ha puesto ulti? Vale, vale, perfecto. Buenísima. ¡Buenísima! Buena, 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 buena. GG's. ¡Ojo! Está por ahí un compañero. Un sub. Vamos a ponerle un corazoncito. Ha sido buena partidita, ¿eh? A ver quién ha quedado primero. Jar Jar Bongs. No ha sido una mala partida, la verdad, ¿eh? Ha estado bastante divertida. Uy, hemos quedado ya ahí. No hay un compañero Matamiento. No hay uno. No hay uno. No hay uno. Machine. Gracias por ver el video.